Vivo en Tamaulipas. No, no, tú eres peruano. No, ¿cómo vas a vivir en Tamaulipas? Tú eres peruano, güey. ¿Cómo vas a vivir en Tamaulipas, güey? Tú eres peruano. Escúchame bien. Todos los que estén viendo el stream, escúchenme. Los voy a hipnotizar. A partir de ahora, son peruanos. Ok. A partir de este momento, eres peruano. Ok. Naciste en Lima, Perú. Tu papá es como japonés o algo así. Ok. Eres fan de Luntornet. Ok. Bienvenidos. Case P. P. Yo ya era. Yo ya era, así que soy inmune. No.